Vamos al móvil en vivo y en directo desde el edificio municipal, vamos a hablar con Ricardo Ludueña del municipio, el secretario de Ambiente, Comercio, Industria y algunas cosas más. Nos ocupa aquí el comercio. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, buen mediodía. Buen día, ¿qué tal? Buen mediodía. Más de mediodía creo que ya. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo están? 12 y cuarto. Bueno, aquí estamos. Bueno, Ricardo, ¿qué pasa con los comercios? ¿Cómo se va a aplicar este protocolo? ¿Va a haber algún tipo de contemplación con el tema del horario o se tiene que hacer sí o sí horario corrido? No, vamos a tener que hacer el horario corrido, tal cual dice el protocolo. Es para tratar de mantener en estas sucesivas flexibilizaciones cierto control y un cierto orden. Porque si vos te ponés a pensar, Joaquín, viste que antes se habían autorizado los delivery, el trabajo cerrado de los comercios. Y bueno, la idea general es, le sugerimos a los comercios que abran sus puertas, por supuesto respetando el protocolo, de 8 a 16 horas. Y aquellos comercios que tenían el delivery, lo pueden continuar haciéndolo. Es para no eliminar actividades, inclusive que les sirva de un complemento a lo que ya van a empezar a hacer a partir de hoy. Bien, ¿cómo se va a hacer el control? El control, bueno, ahí estaba la parte de Secretaría de Gobierno con Walter Raca, ya estableciendo la metodología. La verdad es que yo no lo sé, pero sí va a ser un seguimiento más continuo, digamos, sobre cada una de las actividades de los negocios. En general tampoco hay que ser tan drástico. Digamos, confiamos en la responsabilidad de los comerciantes, por supuesto, en esta actividad. Bien, Ricardo, ¿qué expectativa tiene por allí el municipio? Porque obviamente esto, si bien la parte de economía no es tu área, pero me parece que también está puesta la expectativa en tratar de mejorar la recaudación. Digamos que la economía de a poquito se pueda ir moviendo, un pasito atrás de otro. Y la economía de la ciudad también tiene que ver con la economía del municipio de allá. Claro que sí. Lo que sí sabemos es que es un proceso, va a ser muy lento. Va a ser muy lento porque por más que el negocio abra y tenga la posibilidad de ofrecer su mercadería a los clientes, bueno, hay que ver cómo responden los ciudadanos, digamos. Y esto, digamos, si bien flexibiliza, es mucho mejor que estén así los comercios, yo creo que va a ser lento el proceso de reactivación. Por lo tanto, va a ser lento, digamos, a ver cómo decir, acá en el municipio ver alguna mejoría en lo que es la recaudación impositiva. Si a una cosa se va a la otra. No te olvides que ya van casi dos meses en donde el sector comercial estuvo prácticamente cerrado. Sí, sí, no, no, seguro. Y bueno, eso sí o sí va a influir y de hecho ya, bueno, el municipio ha tomado medidas que ya Gabriel estuvo dándola a conocer porque, bueno, realmente está muy complicado todo el tema de las cuentas del municipio. Ricardo, ¿este protocolo invalida el protocolo anterior? Digamos, ¿lo reemplaza por completo? Aquellos comercios que ya podían abrir a la mañana, tenían delivery hasta las 7 de la tarde, creo que era de 4 a 7 el delivery. ¿Queda sin efecto ese protocolo? Se complementan e inclusive este lo fortalece. Porque la base, hay algunos puntos clave del protocolo en donde así hincapió, por supuesto, en el distanciamiento social, la medida de protección individual hacia el cliente, hacia el vendedor, hacia el negocio. Así que no, 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 no lo invalida, solamente lo fortalece y por ahí contempla algunos aspectos que antes no, que es lo que estaba diciendo. O sea que los comercios podrán abrir de 8 a 12 como lo venían haciendo. Y a la tarde tienen hasta las 7 de la tarde para hacer el delivery, para hacer la entrega. El delivery sí, inclusive ahora el negocio que antes estaba de 8 a 12, puede hacerlo de 8 a 16 horas y después continuar con el delivery. Bien, o sea que bueno, es una posibilidad de tener el comercio abierto. Lo cual está bueno, tener muchas horas el negocio abierto significa que si uno tiene, a ver, 15 posibles potenciales clientes para ese día, se puedan desparramar, si se me permite el término, se puedan distribuir correctamente. Exactamente, claro, disculpen. En toda la franja, en una franja horaria mayor también. Exactamente, le damos posibilidad para que no haya aglomeramiento de gente, digamos que se concentre demasiadas personas y tiene más posibilidad inclusive en todos los negocios, en todos los rubros. Acordate también que ya hay muchas actividades flexibilizadas desde el principio, de la cuarentena, toda la parte de las cooperativas, todos los negocios relacionados con el campo, los mismos productores, agroquímicos, todo. Así que la idea justamente es que tenga, digamos, la opción de ir a los negocios en una franja horaria bastante interesante. Bien, peluquerías ya están abiertas a partir de hoy, ya están habilitadas desde hoy, ¿no? Anoche ya estuvimos, sí, anticipándonos a lo que, bueno, ya había decidido el consejo, ya hoy pueden estar habilitadas, lo que es también las quinielas. Bueno, por ahí también citaba el visto bueno de Lotería de Córdoba. Sí, ya estuvimos hablando de eso, exacto. Ah, la información que teníamos que a partir de mañana creo que ya podían abrir. Ya hoy, no, no, ya, lo que sí estaban todos pendientes, bueno, te lo comento Ricardo, a ver si Lotería hacía sorteos o no, y tenemos entendido que sí va a haber hoy un solo sorteo. Mañana ya se va a poner en marcha el bolillo completo, ¿eh? Claro. Pero sí, hoy sí un sorteo y ya había algunas agencias abiertas, lo cual está bueno también. Bueno, ¿qué actividades quedarían entonces que todavía no pueden abrir? Las que todavía no quieren, o sea, que no tienen una flexibilización, es todo el tema de gimnasio. Gimnasio. Cosmetóloga. Aquí otra. Ah, inmobiliarias como tal no están habilitadas las actividades, sí está habilitado aquella persona profesional que es corredor inmobiliario. A ver, a ver, a ver, porque esto puede levantar un poquito de consultas. Sí. La inmobiliaria en sí misma no está habilitada. No está habilitada. Viste que hay algunas personas que tienen inmobiliaria, no son profesionales los dueños ni los que lo abren, bueno, no está habilitada como tal, pero si un profesional, corredor inmobiliario, tiene una inmobiliaria, sí puede tener abierto en ese caso. Ah, bien, bien, bien. ¿Se entiende la diferencia? Ahora sí, ahora sí, digamos. No, pero de todas maneras me parece que cualquier inmobiliaria debe estar respaldada por un corredor también, ¿no? Se espera que sí. Sí, sí, sí. En el caso de que no, debería cumplir lo que yo te estoy diciendo. En este caso se mantienen las condiciones de que solamente dos días a la semana, mejor dicho, puede estar recibiendo a los clientes. En lo demás, esa puerta es cerrada. ¿Y cómo se controlan esos dos días? ¿Tienen que anunciarlos? ¿Tienen que tenerlos visibles? ¿Le tienen que avisar a ustedes? Lo ideal sería que nos lo avisen a nosotros, o más que todo sería la parte de los vigías. Si no, se va a hacer muy complicado establecerlos. ¿Lavaderos? ¿Qué pasa con los lavaderos? Porque no están, a ver, no están prohibidos. Significa que ya están permitidos porque en las excepciones de estos comercios no esenciales, que les dieron la oportunidad, la posibilidad de abrir, no están exceptuados. ¿Están abiertos? No, al no estar exceptuados no están permitidos que trabajen. No, no, perdóname Ricardo, te lo dije al revés, porque en lo que dice el COE, la interpretación que yo hago, ellos dicen comercios no esenciales excepto tales y tales que todavía no pueden abrir, como bien decías vos recién, gimnasios y ese tipo de cosas. En esas excepciones, cosmetólogas, en esas excepciones no dice lavaderos, por lo cual uno interpreta que la actividad del lavadero es una actividad comercial y que podría estar habilitada. En ese aspecto yo me refería. Desde el punto de vista comercial, claro, no habría ningún problema para que trabajen. De hecho, creo que algunos ya lo estaban haciendo, se les pide en ese caso las mismas condiciones. Bien. Acá es fundamental y yo creo que la gente, bueno, por ahí en la rapidez o en el apuro de abrir el negocio, que se entiende esa ansiedad que existía. Bueno, nosotros pedimos que se haga muchísimo hincapié, no solo la parte nuestra del control, sino la parte del propietario, el dueño del negocio, de que él se proteja, que proteja a sus clientes, que proteja a sus empleados y poniendo por lo tanto a su familia. Tiene que ser muy cuidadoso en ese aspecto. Bien. A ver, ¿por qué tienen que ser estrictos los comerciantes? Porque me da la sensación a mí que si esto se dispara para otro lado, o cuando se empieza a hacer la búsqueda, el camino del COVID-19, en un supuesto caso positivo, le van a decir al comerciante si eventualmente está involucrado el comercio en la transmisión de ese virus, es posible que le caigan y le digan, le golpeen la puerta y le digan, a ver, ¿usted tomó las medidas de prevención? ¿Usted fue estricto con el protocolo? Porque el protocolo está. Yo se lo di para que usted lo cumpla. Si no lo quiere cumplir a rajatabla, bueno, ya es responsabilidad suya. Pero me parece que puede llegar a haber una responsabilidad si en un negocio terminan contagiados 4, 5 empleados, 14 clientes. Ojo con eso, ¿eh? O sea, ojo con eso. Hay que ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Además, no hay que olvidarse acá las posibles consecuencias que nos traiga, Dios no quiera, un caso positivo de una marcha transgeneralizada para toda la ciudad. No, no, además, sí, seguro. Sí, 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 seguro. Por eso uno prefiere insistir sobre esta actividad, ser precavido, tener todas las precauciones necesarias, justamente para evitar esto. Y la mejor forma es haciendo lo que dice el protocolo. Bien, perfecto. No nos queda otra. Bueno, Isaac dice, ¿por qué no se pueden abrir gimnasios manteniendo medidas de prevención y con turnos limitados? Hay personas que lo están necesitando por salud. Sí, se entiende absolutamente. Sí, se entiende, sí, claro que sí. Y entiendo que vos también lo estás entendiendo, Ricardo, al tema este. Sí, sí, por favor. Eso ni se discute, se entiende. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que no está de más ser reiterativo. Por más que tenga ese criterio y aplique el sentido común, lo que hacemos es respetar lo que nos dicen desde el COE provincia y si la actividad a decisión del COE no está autorizada, no podemos autorizarla. Más allá de que entendemos la realidad no solo económica, sino la parte positiva que genera la persona, digamos, quien desarrolla la actividad física. Sí, por ahí estaría bueno tener más contacto con el COE, porque parece que es un ente que existe, pero que no existe, que no lo podemos ver, no sabemos quiénes son. Vimos una foto una vez en la voz del interior, pero la verdad que es difícil tomar contacto con ellos, porque está bueno contarle a la gente, está bueno explicarle a los dueños de los gimnasios, mirá, no se puede por esto, esto y esto, porque no se le está dando demasiada información a aquellos que no pueden trabajar. Los muchachos de los lavaderos hace 15 días que están preguntando y por qué yo no, y por qué yo no. Y también, honestamente, ni nosotros ni ustedes le pueden dar la explicación. Y el COE, la verdad que no nos... Entendemos que trabajan y todo, está perfecto y lo están haciendo, creo que muy bien, porque Córdoba dentro de todo está bastante bien. Pero estaría bueno tener un poquito más de comunicación. Bueno, no, pero por qué no, tratemos de darle un poquito más de información a la gente, porque me parece que los va a dejar un poco más tranquilos. Sí, sí, claro que sí. Sí, también el tema de las empleadas domésticas es una pregunta constante y todavía no están habilitadas. Claro, que tampoco están habilitadas, oficialmente todavía no, desgraciadamente todavía, y hay un sector muy importante de nuestra sociedad, que es la gente que es del empleado doméstico, ¿no es cierto? Por ahora son las limitaciones que tenemos nosotros, digamos. Bueno, a ver, no descarta que en las próximas horas, días... Sí, porque esto está muy dinámico, lentamente, y en pocos días ya se están flexibilizando unas actividades, ojalá que todo siga así. Yo creo que mientras tengamos como acompañante los datos de que no aparezcan casos de coronavirus, va a ser lo más importante nuestra carta de presentación. Ahora ya el lunes que viene ya se termina el periodo del segundo hisopado a la última persona de control, así que bueno, eso también es una buena perspectiva, una buena noticia. Hay que esperar nomás que se desarrolle todo con tranquilidad. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Está todo claro? Está todo claro, sí, señor. Ricardo, muchísimas gracias por el contacto. ¿Hay algún teléfono que tenga allí la Secretaría de Comercio que lo podamos dar? No, no, sí, sí, tranquilo. Por allí hay algún comercio que quiera hacer alguna consulta, a ver si está bueno. Sí, por supuesto. ¿Cuánto más? Sí, mirá, Joaquín. Sí, decime. Aquí los tengo. Hay un teléfono fijo que es el 57-4400, en la oficina de empleo, y después por WhatsApp, por cualquier consulta, el 56-0132. Bien, el mismo que habíamos dado la otra vez. Claro, para los empleados de la construcción. Exactamente. Y también usamos para la habilitación de los delivery. Son los teléfonos, ya que las chicas tienen bastante cancha para atender. Sí, sí, seguramente. Ricardo, muchísimas gracias por el contacto. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego.